Sabemos que la línea de Funko Pop parece interminable, anunciando constantemente novedades en cada una de sus licencias, así como productos exclusivos de convención. Y una de las líneas más extensas es la de Marvel Studios con el UCM. Pero, ¿sabías que a pesar de los cientos de Funko Pop de Marvel, aún existen personajes que no cuentan con una pieza Funko? Bueno, de eso te hablaremos en el video de hoy. ¡Hola a todos! Soy DecoTapia y este es mi canal de cómics y hoy te presentamos 15 personajes del UCM que no tienen figura Funko Pop. A continuación te nombraremos algunos de los personajes del universo cinematográfico de Marvel que aún no cuentan con una figura Funko Pop y que estamos seguros que muchos desean tener en su colección. 1. Chitauri Si algo nos dejó Avengers 1, además de la unión de los héroes más poderosos de la Tierra, también nos presentó a los Chitauri, unas criaturas terroríficas que llegan de la mano de Loki en un intento por invadir la Tierra y que pudimos ver en más de una ocasión dentro del universo cinematográfico de Marvel. Pero lamentablemente hasta el momento no existe un Funko de estas criaturas y estamos seguros que muchos desean tener una para recrear algunas de las escenas de la película pero en formato pop. 2. Darcy Lewis El personaje por sí solo se ha ganado su lugar entre los más queridos, populares y amados del UCM, participando en tres películas. Participando en tres películas, además de incursionar dentro de la serie de Disney Plus, WandaVision. Reafirmando la razón por la cual muchos la aman, pero hasta el momento seguimos sin tener una pieza de ella en la colección. ¿Se imaginan? A Darcy con su sopita sería una pieza muy cotizada. 3. Tía May Con solo dos apariciones en la pantalla, la tía May siempre tendrá un lugar importante dentro del universo de Spider-Man y claro, en la vida de Peter Parker. Es por esta razón que seguimos sin saber el por qué el personaje no cuenta con un pop. Creo que la tía se lo merece. 4. Shocker A pesar de ser una película duramente criticada, debemos admitir que Spider-Man Homecoming nos presentó el regreso del cabeza de red en solitario a Marvel Studios. Además, nos presentó a varios villanos icónicos del personaje. El buitre fue el principal, pero también hace aparición Scorpion y Shocker. Aunque Scorpion no presentó su traje, Shocker sí mostró algo de sus habilidades, pero nunca pudimos ver al personaje en versión pop. Aunque sí cuenta con una versión de Mystery Minis. 5. Iván Banco Hizo su aparición en Iron Man 2, presentándose como un gran rival para Iron Man. Eso sí, no debemos de olvidar que el personaje tiene una versión Funko conmemorativa de los 10 años de Marvel Studios. Pero lo que todos esperamos es una versión pop del personaje, pero con su traje final de batalla. Habría sido simplemente épico. 6. Quick Silver Como dato curioso, de hecho contamos con muy pocas piezas de este personaje dentro de toda la línea Funko. Ya que si hablamos específicamente de la línea Ultron, no contamos con una versión del personaje. Posiblemente se debe a que Funko sabía que el personaje moría y no quería arriesgarse a fabricar algo que tal vez el público no querría. Después de... bueno, todos sabemos cómo terminó la historia del buen Pietro. 7. Obadaya Stein A pesar de ser el primer villano dentro del universo oficial de Marvel Studios, realmente contamos con figuras de este personaje, pero de otras líneas. Nos hubiera encantado ver la versión de su armadura parecida al Mark I de este personaje en versión Pop. Y si la pieza hubiera sido de 6 pulgadas, vaya vaya que habría sido épica. 8. Y ya que estamos hablando de Iron Man 1, seguimos sin tener un pop de Paper Pots. Sabemos que dentro de la línea Endgame contamos con Rescue, pero no es lo mismo. Nada como la pelirroja que le robó el corazón al buen Tony. Merece un pop. ¿Me escuchaste Funko? Merece un pop. 9. Todos amamos a la actriz Kobe Smulders, después de su trabajo en How I Meet Your Mother. Y dentro del UCM ha dado vida a Maria Hill, que dentro de los cómics es un personaje que tiene el mismo peso que Nick Fury. Y ha hecho aparición en Avengers 1, Avengers 2, Infinity War, Capitán América 2, Spider-Man 2 y seguimos sin tener un pop de la gente Hill. Una verdadera lástima. 10. Luis Al igual que Darcy, es uno de esos personajes secundarios que se ha ganado su lugar en nuestros corazones. Y es por esta razón que merecemos un pop del personaje. Y en el caso de Luis, también una versión narrada de lo ocurrido en Infinity War y Endgame. 11. Watu El vigilante ha hecho una pequeña aparición dentro del universo cinematográfico de Marvel en un par de escenas. Pero su mejor momento es dentro de la serie What If. Y a pesar de que aún no tenemos un pop de él, estamos seguros que gracias al éxito de la serie, no falta mucho para que llegue a las tiendas. Y si es de 6 pulgadas, mejor. 12. Funko se caracteriza por inmortalizar personajes con su muy característico estilo. Pero también hace gala de adaptar estas formas a otro tipo de objetos. Como lo son accesorios de ciertas pisas. Como lo es el caso de los pop ride. Por lo que nos preguntamos, ¿por qué aún no tenemos un pop del Quidjet de los Vengadores? 13. No es uno de los mejores villanos del UCM. De hecho, la película como tal no es de las mejores. Y sí, nos referimos a Iron Man 3. Y hablamos por supuesto de Aldrich Killian. Y con estas razones entendemos por qué el personaje no tiene una versión pop. Pero ¿te imaginas una versión glow de él con su poder de extremis? Sin duda podré reivindicar al personaje. Al menos para los fans de Funko Pop. 14. Y si hablamos de villanos desperdiciados, el Destructor de Thor 1 es uno más que se suma a la lista. Solo imagínate el Destructor en versión 6 pulgadas. Con edición regular y su variante Chase. Sin lugar a dudas, es una pieza que podría ser muy deseada entre los coleccionistas. 15. Todos nos emocionamos al escuchar el nombre de Nova Corps en Guardianes de la Galaxia Vol. 1. Y esperábamos alguna especie de guiño de alguno de los Nova conocidos dentro de las páginas de Marvel Comics. Pero esto nunca llegó. Así como tampoco un pop genérico de algún Nova Corps. Pero con la expansión de la fase 4, tal vez en el futuro podamos ver alguna pieza del personaje. Y por qué no, también su película en solitario. Y muchas gracias por ver el video. Pero como sabes, este no es nada sin tu comentario. No olvides dejarme tus dudas y opinión al respecto. Dime que otro personaje del universo cinematográfico de Marvel merece una pieza pop y aún no la tiene. Compárteme tu opinión. Y antes de irnos, le enviamos saludos a nuestros decomiqueros porque recuerda, este espacio lo haces tú. Y le mando saludos a Francisco Gael, Pato JD Coes, Predator, HBS3, Al buen Mario P13, Farabain Kastler, Galaxia Comiquera, Tomás Serrano, Sergio Plazat, José Miguel Juárez y especialmente a mi esposa Lu. Algunos decomiqueros que han comentado en videos pasados. Al igual que ellos, déjame tus dudas, tus comentarios y nos vemos la próxima. ¡Gracias!